¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Esta vez les traigo la canción de Jorge Drexler, Horaz. Bien amigos, vamos con el tutorial. Afinación estándar para la guitarra. Y la canción se encuentra en tonalidad de La menor. Hice una figurita para tocar la intro en una sola guitarra. Vamos a hacerlo lento para que noten ahí cómo es que se toca, ¿no? Lo que debemos observar al tocar esta introducción es cuando empezamos con las octavas tocar la cuarta cuerda con el pulgar y la primera cuerda con el anular. Para que el anular nos quede en posición de la primera cuerda cuando pongamos la posición del acorde de La menor. Y luego se vuelven a repetir las octavas, pero ahora hay que tocarlo pulgar y el dedo medio. Y en esta posición, porque como terminamos un acorde de Mi con novena para volver a repetir, ya nos queda más lejos regresar a esta posición, ¿no? Entonces lo tocamos aquí así. Y el anular nos queda libre nuevamente. Cuando volvamos a poner el acorde de La menor. Creo que es lo más complicado que hay, ¿no? Son los puntos ahí finos de la digitación, sobre todo de mano derecha. Para que no sea tan complicado tocar esta intro que armamos, ¿no? Vamos a tocar el primer verso para que noten ahí cuáles son los acordes. El ritmo va a ser de la siguiente manera, ¿no? Vamos a hacerlo lento para que noten cómo es. Que suene la percusión. Que le da un poquito de más sabor a este ritmo del bossanova, ¿no? Vamos haciendo el primer verso lento para que noten ni cuáles son todos los acordes que lleva este primer paro. Con ese mismo ritmo vamos a tocar el siguiente verso. Que ya aparecen aquí unos acordes nuevos, ¿no? Pero con la misma secuencia que venimos tocando, ¿no? De novena, novena bemol. Y va descendiendo. Vamos a hacerlo lento. Los siguientes dos versos es el coro. Y aquí se cambia un poco el ritmo, ¿no? Vamos a explicar primero antes el ritmo. Antes de tocar los versos para que noten ahí cuáles son los acordes que aparecen, ¿no? Vamos a hacerlo lento. Sería más o menos así. Ese es el cambio que hay cuando tocamos el acorde de re con novena. Y dejamos sonando cuando tocamos el re con novena bemol. Igualmente acá cuando tocamos el mi. Marcamos el mi con novena. Y dejamos sonando el mi con novena bemol. Bien, vamos a hacer esos siguientes dos versos para que aprecien ahí los nuevos acordes que aparecen. Ahora, ahora, colgados como dos computadoras. Y se repite nuevamente la secuencia de acordes que tocamos en la primera sección antes del coro. Es igualito, ¿no? No hay ninguna variación. Vamos a hacer esos siguientes dos versos para que noten que no hay ningún cambio, ¿no? Y regresamos al primer ritmo que habíamos explicado. Sería así. Recorriendo aquel edén de solo dos metros cuadrados ¿Qué será de aquel colchón, de aquel colchón tan maltratado? Ay, ay, vamos tú y yo Llevados por el remolino Nos dejábamos caer, caer, caer hacia el destino Y se repite nuevamente el coro con los mismos acordes Y regresamos al ritmo que ya habíamos tocado en la primera parte del coro que ya hicimos, ¿no? Vamos a hacer los siguientes dos versos del coro para que aprecien que es igualito, ¿no? Como ya lo veníamos tocando. ¡Gracias! 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 Vete a echar carbón en la locomotora Y amigos, los siguientes dos versos a continuación son igualitos a la primera sección que ya habíamos tocando, ¿no? Con esa misma secuencia no hay ningún cambio. Vamos a hacer esos versos y ya vamos a pasar a la última sección donde se repite varias veces el coro Donde ahí sí hay un cambio, ¿no? Este, que vamos a hacer esa parte ya casi para terminar No queríamos dormir, nos queríamos comer a beso No queríamos dejar de cometer un solo exceso Nos venía a saludar En el balcón la luna llena Nos bastaba con dejar morir Dejar morir la pena Vamos haciendo la siguiente repetición del coro Donde aquí sí hay un cambio, ¿no? Antes de volverlo a repetir Este, ya no toca Estos dos acordes que veníamos tocando Para volverlo a repetir, ¿no? Aquí es distinto Vamos a hacer esos dos versos para que noten cuál es el cambio Durante hora Colgados como dos computadores Este es el cambio, ¿no, amigos? Antes tocábamos así Y ahora vamos a tocar así, ¿no? Y caemos a la menor Y también hay un cambio en este último coro que repetimos ya para terminar No tocamos el acorde de mi con novena Sí, nos tocamos con la novena aumentada, ¿no? Vamos haciendo ese último coro ya para terminar ¡Oba! 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 Meta a echar carbón en la locomotora Amigos en mi Facebook le voy a dejar la letra con los acordes señalados Igual con la tablatura de la intro que hice Para quien le pueda interesar ahí va a estar disponible en el Facebook Bien amigos este fue el tutorial de la canción Horas de Jorge Drexler Es una canción muy buena, hicimos esa figura de la intro para tocarla en una sola guitarra Suenan muy bien los acordes con novena y novena bemol que trae la canción Y los invito como siempre lo comento a practicarlo lento Para que nos salga bien ese ritmo que trae la canción o ese ritmo bossa nova Nos vemos en el siguiente tutorial, cambio y fuera